Di por qué, dime abuelita, di por qué eres viejita, di por qué sobre las camas ya no te gusta brincar. Abuelita, ¿me vas a contar un cuento antes de dormir? ¡Ya quiero hacer la meme! ¡Claro que sí, mijito! Vete poniendo flojito y cooperando porque esta historia va a estar de peluche. Te voy a contar la verdadera historia de Hansel y Gretel. ¿Era así una vez en una galaxia muy, muy lejana? ¡Ay, abuela! ¡Esa es la película de la guerra de las galaxias! ¡No la mueles! Lo que pasa, mijito, es que la historia ocurrió en el fraccionamiento galaxia por Tabasco 2000. Allá vivían dos niños muy simpáticos. Anselmo, a quien todos llamaban el Hansel. Y Grecia Colmenares, a quien sus amigos llamaban la Grete. El caso está en que un buen día este par de chamacos traviesos se salieron de su casa y caminaron tanto que por accidente llegaron hasta el bosque. ¡No manches, abuela! ¿Los bosques del parque Tomás Garrido? ¡No, chamaco! Bosque de Saloya en la cajuca, donde toman cabezas por un montón y te quitan los calzones sin bajarte el pantalón. Pues te decía, caminaron hasta Bosque de Saloya y como se dieron cuenta que andaban perdidos, comenzaron a buscar refugio y llegaron a una enorme casa. ¡Ya me acordé, abuela! ¡La casa era de Dulce! ¡No! ¡Dulce la cantante no vive en Bosque de Saloya! Llegaron a la casa de Madame Fritanger, conocida vendedora de chicharrones, platanitos, chicles y cacahuates allá por Palacio Municipal. El caso es que tocaron a la puerta. Salió Madame Fritanger y al verlos flacos, ojerosos y desnutridos, se apiadó de ellos y les dio posada. La mujer los llevó al comedor y les convenzó a servir un chingo de comida, como para alimentar a todos los escuincles del ejército de salvación. Lo que no sabían estos chamacos es que Madame Fritanger quería rellenarlos para luego cocinarlos y hacer con ellos tamalitos de chipilín, porque ya estaba harta de vender puras fritangas a los codos burócratas. ¿Y los cocinó, abue? Pues mira, mijito. Resulta que los chamacos se dieron cuenta de las negras intenciones del aprendiz de tamalera. Y entonces aprovecharon un descuido de esta para aventarla dentro de la olla con manteca y salir corriendo. Los chamacos fueron auxiliados por dos agentes de seguridad pública. Chala, abuela. ¿Y los polis andaban en patrulla? A pura patrulla, mi rey. Porque el comandante Fígaro se llevó a la unidad oficial para pasear a su querida. El caso es que los chamacos fueron llevados al DIF, donde los recogieron sus papás, quienes ya en casa les dieron tremenda analguiza para que no se unieran a pelear. Abue, ¿y qué pasó con Marán Fritanguer? Pues como se les llevó a ser tamalera, además de que por las quemaduras que sufrió acabó con la piel como chicharrón prensado, se fue a trabajar allá por el mercado Pino Suárez. Dicen las malas lenguas que a veces pide limosna en una esquina o que cuando es tiempo de feria trabaja en el castillo del terror, haciéndola de momia. Y esa es la historia, mijito. Ya vete a dormir, que mañana vas a la escuela. Ay, abue, pero si hay paro de maestros por lo de El Bastet. Pues entonces mejor para mí. Vete a dormir para que te unas a la huelga y ahí me traes unas tortas de las que reparte el sindicato. ¿Por qué eres viejita y por qué sobre las camas ya no te gusta brincar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!